Tenemos que remodelar esta casa y no pude hacer la cocina. Por esta razón tuve que contratar a los profesionales y ellos lo hicieron creo que en 3 días. Y si me va a salir poquito más caro porque yo no lo estoy instalando. Fácil voy a pagar unos 3 mil dólares más por todo el trabajo que me están haciendo. Pero les voy a comentar algunas cosas hasta mi experiencia. Y recuerden que no tengo mucha experiencia en esto. Antes que empezara en esto de la compra y venta de casa decía cuando compre las casas yo mismo la voy a hacer. Con el único problema de que esta la compramos con deuda. Y si no nos apresuramos en hacerla vamos a pagar muchos intereses. Y no solo es el interés tenemos que pagar la aseguranza y los impuestos. Y ya saben la electricidad, el agua, el gas. Aunque el gas no lo usamos. Hasta este tiempo tengo que ver que es lo que me conviene. Pagar más en los gastos o simplemente pagar a personas que me ayuden. Aunque ustedes viendo el trabajo desde afuera van a tener una idea al final del video. Por todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora me hubiera ahorrado unos 30 mil dólares. Y si suena mucho dinero. Porque pagué para que me hicieran el baño, pagué para que hicieran la cocina, pagué para que hicieran la plomería. Y nosotros hicimos la electricidad. También yo con el equipo hicimos la mayoría de cosas que se necesitan. Pero si por todo lo que se ha hecho voy a perder tiempo y voy a pagar más intereses. Prefiero pagar a una persona o a varias personas que lo hagan. Al final de todo volvemos al punto cero. Donde si pago más a las personas voy a pagar menos sin intereses. Y si pago más sin intereses voy a quedarme con más dinero. Y son cosas que se me ponen bien difícil al escoger qué es lo que voy a hacer. Pero con tal que se haga este trabajo más rápido y que esta casa ya tenga nuevo dueño. Tengo que hacerlo lo más rápido que se pueda. Y esta es la opción más fiable que encontré. Tener que contratar a más personas para que hagan más rápido el trabajo. Pero en todo esto he visto que si se contrata a personas profesionales son más buenos en lo que hacen. Y aparte de eso lo hacen rápido y se llevan un billetón. Y ahora se los voy a explicar. Mis compañeros que vinieron a instalar la cocina se llevaron un billetón en tres días. Y si son profesionales lo hacen más rápido y se llevan el dinero más rápido. Puede que esto sea bueno de ser profesional en una cosa. Pero a veces tiene su contraparte. Se los comento hasta el momento donde estoy haciendo este video. Porque a algunas personas no les va a convenir ser profesionales en una cosa. Porque cuando se acabe el trabajo ¿qué van a hacer? Y es lo que siempre ha pasado. Si un pintor solo hace pintura y puede que se quede sin trabajo va a decir hubiera aprendido más cosas. Pero ya sé lo que van a decir otros. Yo soy pintor y nunca me he quedado sin trabajo. Esos son los pintores expertos. Son los pintores que han dado todo por su trabajo. Y cuando las personas miran que es profesional, que hace lo mejor que pueda. No va a haber forma que se quede sin trabajo. Pero como les digo, esto es complicado. Puede que aún se quede sin trabajo. Y vamos con la persona que aprendió de todo. Va a tener trabajo. Si sabe electricidad, cuando se acabe el trabajo de electricidad va a hacer plomería. Si se acaba la plomería va a hacer drago. Y si se acaba va a hacer pintura. Y así no se va a quedar sin trabajo. Cualquier persona que le pida trabajo va a ver trabajo porque sabe hacer la mayoría de cosas. Con el único problema que no le van a pagar lo suficiente como un profesional. Les sigo recordando, puede lo que yo diga no tenga sentido. Pero vamos a poner este ejemplo. Si las personas que hicieron las cocinas terminaron esta cocina en 3 días. Y si una persona que sabe hacer de todo se tarda 4 o 5 días. Puede que le paguen hasta 300 el día. Y si se tardara 5 días le van a pagar 1,500. No lo van a valorar como una persona que es profesional. Puede que cobre 5,000 solo por mano de obra y se los va a llevar en 3 días. Aquí es donde se mira la diferencia de trabajo. Pero para las personas que me van a preguntar entonces que me aconsejas. Les digo que no aconsejo a nadie y nunca voy a aconsejar. No voy a dar mi opinión pero solo es un video de entretenimiento. Si me pidieran que escogería ser profesional en una cosa o hacer la mayoría de cosas. Y si les digo desde mi punto de vista espero que lo tomen de la mejor manera. Saber la mayoría de cosas es una bendición. Porque yo agarrando trabajo si alguien no llega al trabajo yo puedo hacer el trabajo. Y esa es la ventaja que tengo. Sé que podría contratar a otras personas pero vamos en el punto que ya no hay dinero. El trabajo de alguna manera se tiene que terminar. Y si tienes idea de cómo se hace simplemente vas a gastar tiempo. Y con esto les digo que estoy feliz de haber aprendido la mayoría de cosas. Aunque anteriormente cuando era empleado no me pagaban lo suficiente no hay ningún problema. Porque hasta en mi casa puedo hacer los trabajos yo solo. Lo más importante que cuando estamos en el trabajo con mis compañeros y cometen un error puedo corregirlo. Aparte de eso toda la experiencia que he agarrado en todos estos años. Para los que llegaron hasta el final del video les voy a comentar algo. No importa cuánto ganes. Lo importante es cuánto vas a ahorrar y cuánto vas a invertir. Porque hay personas que han trabajado y ganado solamente el mínimo y tienen casa. Por esa razón les digo que desde ahora empiecen a invertir su dinero. Simplemente ahorrenlo lo más que puedan. Y para las personas que me dicen que no se puede ya sé que no se puede. Y está bien difícil pero hay que hacerle el intento.